En relación a que se le encontró en este caso haciendo venta de productos del programa de alimenticios para escolares Cali Warma. ¿Cuál es su nombre? Nadio Jesús Cali Warma. ¿Ya tiene? 40. ¿Y estos productos usted de dónde los conseguía? Me metieron a ofrecer ahí donde yo vendo. ¿Sabe que este producto es un producto nacional que está prohibido su venta, que pertenece a un programa del Estado? Yo no sabía, vino a ofrecer. ¿Qué es tu ofreción? El señor me vino a vender a 30 soles cada caja. ¿Cuántas cajas adquiriste? Yo cumplí en 5. ¿Cinco cajas? Sí. ¿Y no sabes al señor, no lo conoces? No, no. ¿Y a cuánto lo estabas vendiendo acá? A sol, porque envía 48 unidades. Yo sabía que me ganaba 18 soles. ¿Por cada caja? Cada caja. ¿Desconociendo realmente que este producto era un producto nacional de programa de alimenticios para escolares? Yo no sabía. ¿Ese tiene antecedentes policiales, penales, judiciales? Tranquilo. Ok.